Estaba en Yuliarto, había mucho que estudiar. Cariño, fue una clase en línea. No tenías que mencionar. En ese curso en línea, había que bailar y cantar. Y recuerdo muy bien, la maestra era un genio y solía comentar. No es tan importante si cantas bien o mal. La felicidad es poder cantar sobre aquello que quieres lograr. ¿Por qué te casaste con papá? Ya lo he olvidado.